Hola, muy buenas chicos de YouTube, aquí en un nuevo video para el canal, esta vez aquí en un nuevo juego de Roblox, bueno, el juego es viejo, pero es nuevo en el canal, que se llama... ¿Cómo se llamaba, Eric? ¿Escapa de los Creepypastas? Bueno, pues aquí estoy con mi amigo Eric Parqueo. Pues vamos a ir ahí abajo a ver si sobrevivimos a los... ¿y este alguien? A ver si sobrevivimos a los monstruos que se encuentran en la parte de abajo y pues lograr eliminarlos. Yo creo que ya vamos avanzando, ¿no? ¿Esto pa' qué sirve? No, 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 no. ¿Y nosotros? Eh, 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 eh. Vámonos abajo. Uuuuuh. ¿Sabes dónde están las ubicaciones de las armas? Nada más puedo usar eso una vez, eh. ¿Qué están las ubicaciones? ¡Hala madre, esa masacre! Yo iba a gastar el mío, practicante. ¿Yo lo tengo? Ok, estamos muertos. Bien, 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 bien. ¿Qué más se les ponte las armas? Acá, 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 acá. Acá, 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 ven. ¿Qué, qué, qué? Mira, por aquí. ¡Uuuuh! Me nomás recuerdo. Y me acabas de pegar. Ok, un critico. Usa la estrella, ven, usa la estrella. Corro más rápido y no me pueden tocar. No veo nada, ven. ¿Te usaste tú, estrella? Sí, ya la estoy usando. No veo nada. ¡Oh, no! Sí puedo usarla. ¿Sí? Te puedo usar una vez cada vez que mueras. Ah, ok. Nada más la puedo usar una vez, pero cada vez que mueres. Tá, tá, tá. Llámese a los espasos. ¡Tata, bueno! Llámese a los espasos. Desapareció F, mi estrella. F, F en el chat. Tengo la escopeta, güey. Yo voy a tener la escopeta. ¿Dónde estás tú? ¿Quieres saber la ubicación de las armas o no te la sabes? A ver, no. Viene, viene, viene. No, no, Freddy Krueger. ¡Freddy Krue! Creo que era por aquí. No, no sé nada, pero creo que eres inmune. Eres inmune en el momento de ese del... O sea, en plan... Creo que eres inmune cuando la tienes en la madre. ¿Puedes decir ponerme en primera persona para que se vea más chido? No, sí tiene que dar click pausarse Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Eric? Eric Yo estoy en el inicio, o sea me acabo de sentar en el sillón ¿Te matan cojones o me? No, sigo vivo, o sea, estoy de toda mausa aquí ¿Ahora? Estoy buscando aquí a ver si hay algún arma o algo de valor ¿Quién nos está liberando a Slendrina? Acaban de liberar a los dos destinos ¿Quién nos está liberando? Esto es tonto ¿Quién es tan tonto como para liberarlos? ¿Por qué hacen eso? No te... Alamos Ok, ok, ok Usa la estrella Voy a ocupar la estrella, si la ocupo No me acuerdo dónde estaban las armas Se mueren we Si tiene la estrella, si te tocan se mueren Si tiene la estrella y te tocan se mueren Y es difícil hacer parkour Marco muerto eh, ven 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 ¿Dónde estás we? ¿Dónde estás? Estoy yo acá Bueno, estoy aquí abajo pero también Yo no sé dónde estoy we Yo me acabo de meter a un pasadizo Que creo que aquí es de un arma Si, ya le acaba de agarrar el copo aquí ¿Dónde está? El pistolote ¿Dónde hay un parkour? ¿Dónde hay un parkour? No hay una parte donde hay un arma No me acuerdo si era aquí o allá, no me acuerdo ya Ah, era por acá, si es cierto Pero ven Ya estoy ahí Ya estoy por donde bajas ¿Dónde están los computadores acá de los gamers? Ve, 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 ve dónde están los parkour Ve dónde está el parkour si sabes dónde está el parkour ¿verdad? ¿Le bajas por el puso? ¿O ya bajaste? Ya bajé Pero, o sea, el parkour está difícil, o sea, te estampas contra un bloque y te pone... Ok, no escucho nada Ok ¿Te pone? ¿A ver si funciona? A huevo Yo sigo aquí intentando hacer un parkour y probablemente vaya a morir en el proceso O sea, me veo bien cute con la máscara de zorro, o sea, me veo kawaii Go, 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 go ¿Nomás lo puede hacer una vez, Marco? Sí, ya sé, y reseteando vuelve a aparecer Bueno, el pase este Diez Robux bien gastados Ah si, no te has inmune Se hace más rápido No... ¡los matas! Ahorita yo pasé al lado de un killer, o sea, está en grabación Cuando vean mi vídeo, vas a ver cómo muere el killer con la estrella Ok, porque ya sé para dónde El killer mata los killers y la estrella Este parkour es horrible No puedo No puedo No puedo con este parkour Es horrible Este parkour es horrible Anda pésimo el Discord Anda pésimo el Discord Deja a vos lo de llamar Me escuchas mejor Ahí estás, Eric Cierra la puerta Eric No Eric ¿Me escuchas? Bueno Eric Al amado ¿Me escuchas? Bueno ¿Me escuchas? Sí, ahora sí Marco Sí te escucho Tú a mí Pues a veces no te escucho nada La verdad Me caí Ya lo iba a completar Ya sé para qué sirve esa cosa Del ¿Del qué? No, te hace inmune Te hace rapidísimo Literal Más rápido que los De los Creepy Pues a mí me tocó un Creepy Y se murió Cuando traí la estrella Es dificilísimo hacer este parkour Ah, pues no sé Odio este parkour Odio este parkour Quiero el arma que se encuentra aquí y no puedo completar este parkour Es un parkour horrible Me voy y estoy perdiendo mi poca cordura que tengo en este parkour Por fin, por fin, por fin La neta Uy, que lo completé Que lo completo, que lo completo, que lo completo Sí, sí Nooo No, 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 perdón Ah Dedos de mantequilla No Por favor Menuda de este Me caí Ya lo había pasado La parte más difícil ya lo había pasado Que era el El mini bloquecito Que es en el que te topas con el techo Escucho a alguien Ay, no Me caí ahí Voy a cerrar Bueno, pues yo iba para allá No sé si me vi Ven, ven Rápido, rápido Pide y cierra la puerta porque te van a matar Bueno, nos van a matar A ver si te puedes hacer el parkour en Android Ah, güey No A ver, espérate porque Déjame ver porque soy todo un fiar aquí Me voy a poner en primera persona Ya te lo digo ahorita Me voy a poner en primera persona ¿Dónde está? No, en primera persona es más difícil Yo no activo el run porque Quiero dar saltos más certeros Porque el run te hace que de saltos Medio rarones Como que a veces apunto bien Y como que a veces apunto mal Y no sé Espera, espera Fuck No salté Odio los parkour Odio los parkour Yo creo que vamos a ir por un arma más sencilla Hay un arma más sencilla de conseguir Creo que es la Era una roja, ¿no? No, es la que se encuentra aquí Esta es la que La roja es la que se encuentra aquí en este parkour Es la más fuerte Ah, la de ahí Era, la otra era la del ¿Cómo se llama? La de Cuando había como un ventilador, ¿no? Sí Y un agua verde Y la mejor La más fácil La más fácil La más fácil Lo que yo tope de conseguir Es la escopeta Es la más sencilla No, me tope ¿Sigues intentándolo? Sí, lo voy a intentar O sea Sí, ya, mira Dos intentos más Y me voy de aquí Va Dos intentos más Y me voy de aquí ¿Qué tal? Talón, talón Es que es muy difícil Ya, ya Es el salto más difícil Te caes No, digas que me caigo A ver No lo digas Ay, güey Aquí es un salto Nivel supremo Ya, ya Ven a mí A ver, te caes bien, pero yo A ver, ahora voy yo F, 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 F F, F, F Te caes, ya Te va a ser que A ver No Ya estaba a punto de conseguirlo ¿No agarraste el arma? No, me caí No alcanzas No salto bien Ah, qué rata Solo una Falta una, ya Última oportunidad Ya Pero Es que Es complicadísimo ¿Para dónde era? Ah, por ahí va Ya Es lo más complicado ¿Qué es el sonido? ¿Viste tú? Quienche datos loco Tener a moto Mucho, mucho Simplista Es que es ultra difícil Hacer este salto Ya No salta Es que no salta No salta Bueno, vámonos de aquí Ya No pude ya Prácticamente el video Se va a ir en esto O sea, buscando un arma Vámonos de aquí ¡A la madre! ¡Tenemos visitas! Cierra, 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 cierra Cierra, cierra Te moriste No, ya no va a morir Te moriste Lo va a por ti Lo va a por ti Lo va a por mí ¿Sabes qué? Mira Lo voy a matar con mi estrella ¿Lo puedes matar con la estrella? Sí ¿Te lo juras? Sí, te lo juro Ok, voy a ir como un valiente ¿Por qué le abren? ¡Abrate! ¿Por qué le abren la puerta a los que te pasas aquí? ¡Órale, órale, 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 órale Mira, sí, se mueren Los maté ¡Abrate! Mira, mira, tócalos, tócalos, tócalos Se mueren, mira Mira, mira, muérete, 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 muérete Se mueren, mira, se mueren, se mueren Con el simple hecho de tocarlos Killers, killers Mira, con el simple Ok Ok Me acaban de acabar Sí, también ¿Me montaste? Sí Ven, 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 ven ¿Me sigues? A la ma... A la ma... Van a por ti, van a por ti, van a por ti, van a por ti Mira, ven, ven, deja que te mate Y me sigues, me sigues a toda costa Para ir por la escopeta con la misma estrella Para llegar a... ¿Dónde? A ver, baja Y la usas, ¿eh? Y me sigues, ¿eh? No me pierdas, ¿eh? ¿Ya? La también la uso, también la uso Sí, pero no, no, no Ya lo usaste, ¿verdad? Ya lo sé Me mataron Destruyelos Los reventé Los maté, creo Sí, revéntalo, revéntalo, revéntalo ¡Oh, los estoy reventando todos! ¡Ostras, bro! ¡Qué robato soy! A ver ¡Dale! ¡Dale, pendejo! Muertidísimo, cabrón ¡Dale, dale, dale! Muertidísimo Demasiados N Los acabo de matar a todos Ven, sígueme, sígueme, sígueme Muertísimos ¿Me sigues, me sigues? ¿Viste? Los maté todos Sí, güey Genial, güey Felicitaciones Te doy un premio, güey El premio Nobel de la Paz Porque acabas de... Están... Están más muertos ¿Qué está detrás de mí? Por si aparece alguno Me gustó la estrella y los elimino Espero que no No, es que... Ahí veo a uno Porque creo que lo voy a tener que eliminar Sí, lo voy a tener que eliminar Eliminado Sígueme aquí Sube la esquela, sube la esquela Aguanta, aguanta Oh, hay como 70 aquí ¿Te mataron? Sí, ¿verdad? No Sí lo digo ¿Sigues vivo? ¿Dónde están las escopetas? Ya se me olvidó para dónde eran Voy a cerrar aquí Tengo la escopeta Tengo la escopeta Era todo derecho, ¿verdad? Ok, voy a tener que usar la estrella A ver Tienes que subir una estrella Ok, hay una aquí con un lanzallamas No sé si está Acabo de gastar una estrella Porque pensé que iban a atacar Acá, ven, 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 ven Ay, 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 ay Muerto, muerto, muerto Me manchó la pantalla No veo nada Qué asco Lo maté, ¿no? Lo maté Sí, sí, qué asco de NPCs Ay, hay alguien ahí No veo nada, no veo nada Te mata ¿Lo maté? No, defendí a alguien más Ven, güey, ven, 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 ven Sube aquí Ok No veo nada Tengo la pantalla toda chum De la puerta a la... Ven, güey, atrás ¿Subo? Ay, no, esas escaleras Esas escaleras no han de sol Ah Por si te sube, por eso Ven, ven, ven Tengo munición No Ven, 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 ven En esta habitación En esta habitación Ya no, ya no tenemos Acaba aparecieron Un ¿Ya la agarraste? No, Eric Eric, ¿a dónde vas? No, me tocó Odio, odio Ahí, Less Jack Odio No, no, ya me mataron F, 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 F Sigo aquí Sigo aquí, sigo aquí F, 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 viene por mí Tienen por mí Eh, es que el aquí no me alcanza Oh, la madre Sí salta Sí salta Sí salta Eric, 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 Eric Me quieren matar Eric, Eric, Eric ¿Dónde estás? Ya, ya pa' qué, güey Ya me morí Oh, no, bro No hay algún secreto aquí Que nos dé alguna... Nah, están bien Que no peen los vatos No hay algún secreto Vienen hermanadas a los bots Son bots, ¿no? Sí Hay un modo que es de jugadores Ah, tenemos misiones Encontrar al alien Fin de Paper One Fin de Secret Pack O sea, tenemos misiones Acá atrás hay unos jets Algo ocurre acá Se murió la pende Siento Como si hubiera Lo mato Usa la estrella Y si no hay nada Reseteo Pero creo que había otra Esa es la estrella Ya ganaste, o sea Espérate Hay un secreto Resetea, creo que había Un secreto Una entrada secreta Ven, Tenozo Les estoy esperando Ven, acérquense Acérquense Sí, mira, acá está La entrada secreta Acérquense Acérquense, Rata Acérquense Acérquense Los estoy esperando Yo voy a entrar Por una entrada secreta Bueno, entre comillas Eh, metete Metete al que es de O sea, en plan De Los que, en vez de NPC Son personas O sea, en plan Han que control Entramos a este modo Sí, sí hay ¿Te dice en modo, no? No, no, bro Me cae un NPC Que no te mata Bueno ¿Vamos a donde son los jugadores? ¿Quieres decir dónde está? Ah, me salí No, 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 me salí Aunque no Tengo muy O mejor vamos a otro juego Eh, cierro este Y entramos a otro juego Y así probamos un cachito Y un cachito Para que no se aburre la audiencia ¿No? ¿Bueno? ¿Escuchas? Sí, va Vamos a cambiar el juego Deja, deja, cierro el video Chicos, van a ver un mini corte Y volvemos En otro juego De romper Volvimos, chicos Ya, obviamente Vieron un mini corte Pues ya estamos aquí En otro juego Llamado Lucky Blocks Prácticamente aquí En efecto En efecto En efecto Sí, cierto Como es el enemigo Prácticamente A ver si la suerte Está de mi lado O no Como en Minecraft Tengo Lucky Blocks Que en Minecraft Me dan pura basura Tengo Lucky Blocks Oh, por Dios Aquí sí me dan cosas buenas Ok, tengo un lance de llamas Ya ganamos O no sé qué es esto Ah, de pintura Es algo de pintura Yo tengo una espada De tarjeta madre O no sé qué madre Y una espada mamalona Esta es la que usa A ver qué es esta espada Lo único que no me gusta Es que este juego Siempre tiene síndrome enanismo Y me veo bien kawai A ver Vamos a ver Uh, lo maté Bloqueado 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 Ah, cada que mata una persona Este más o menos Si tiene síndrome En la lista A ver cuál es Alguien se está robando Los bloques del centro Maldito Hay alguien Dime Dime Cuesta haciendo robux No creo No lo pagues Porque lo van a quitar Y nomás vas a pagar 200 robux Por un rato Y te van a quitar el pase Yo creo Mejor paga Mejor paga el pase De los multicolor O de los azules Esos sí son permanentes Los demás bloques No son permanentes No se te ocurra pagar El del bloque negro No Si vas a pagar un pase Si vas a comprar un pase Y compro un pase Que sea para siempre Y aquí hay una persona Trasando de matarme Y no me deja tomar Mi hermos Me acaba de matar Que rata Es una rata Ok, tengo un tiburón Que procede ¿Cómo que un tiburón? Nooo La razón es que me mató Se llevó el glitch Lucky block Ok, ya ganamos ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué dieron? Estamos Vamos a ganar ahorita Vengo ya ¿Quiere una granada? ¿Qué granada? ¡Hala! Ah, es una granada De luz Te voy a enseñar Le voy a sacar provecho Te voy Te voy Uy, casi no caigo Ok Ok Ah, no, no te caes No, no mueres por caída Oh, si te caes Si te caes Pero no mueres por caída Ok Ahí Aquí hay un tipo Tratando de matarme Como siempre La rata que se llevó El Lucky block grande Qué asqueroso Ahí viene Ahí viene Ahí viene No me dejen fast Ok, no puedo controlar El tiburón Es una mierda Contralar Bueno No andres ¿Qué? ¿Cómo que un tiburón? ¿Te montas en él? Oh, oh ¿O qué? Puedo Oh, oh ¿Te montas en él O disparas un tiburón? ¿O cómo es el pedo? Ok, bro Estoy Trabalísimo Ah, está Ya me dejo Me acaban de matar Qué asco Es que aquí hay una rata en el centro Ayúdame Ayúdame, Eric Ahí viene por mí, mira Hay un guapo La rata en el centro De todos los ítems Malos que me pudieron haber dado Me dieron el pedo Bueno, pues al menos Me vas a ver volar Mira, puede montarse alguien más Ok Puedo poder todo Ahora que lo pienso ¿Qué va? Globo que tengo Ya gané Ya Por la rata Nunca me mató Uy, ¿me ves un globo gigante, güey? Ahí voy, ahí voy El de la gorra ese ¿Me ves volando? Yo te voy a pisarlo ¿Quieres subirte a mi globo, güey? Me dio el mejor, me dio el mejor, me dio el mejor Bueno, este vato tiene Oh, ok Este güey de aquí Con la rata El radar Con R mayúscula O sea, te matas Mira, mira, mira Déjame, vas a agarrar un Lucky Block, por favor 53 segundos para que salga un buen Lucky Block Acá hay un güey con una espada de pizza Tratando de pegarme Espérame A ver, falta 3, 2, 1 Uuuuuh Tengo segundos para que salga un Lucky Block Dame algo bueno, dame algo bueno, chiquito Oh, sí, una hecha No, 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 me viene persiguiendo el de la espada de pizza No, me mató Ah, no, no es la espada de pizza Me hizo un esqueleto Maldito ¿Dónde vas, rata? No corras ¿Qué rata es? Es una rata Eric ¿Qué es esto? Ah, esto me acordaba Ok Tiene un disparo de vértigo O sea, disparo Un maldito Sí, es el arco ese que tiene disparo de vértigo Hay uno con una gorrita que está cagando Te flipas, ¿eh? Es uno que tiene una gorra, ¿verdad? De carne negra Ese también a mí Ya lo maté F en el chat Se murió Lo maté Ya lo maté, güey Ya lo dejé sin armas Y es el que se robó el Mega Bloque Hay un güey que está usando las bombas de ninja Que tengo que tener cuidado Porque se te mató en un golpe Mira, mira, mira ¿Cómo chinga? El de la gorrita ¿Quién está? Lo voy a matar En breve A ver si Mira, me mató el de la espada de fuego Es que es imposible Me acaban de un sartén No sé si se hiciste, güey ¿Se mató el de la gorrita? Sí, güey Pero traes hasta ahí de... A ver, ¿qué me dieron? Ok, estoy picoteado de mal Ok, ok Ok, ok Aquí está fastidiándome en mi entrada Ven a verlo Aquí está en mi entrada Porque lo maté Míralo Güey, esto es rata Mando poder, güey Esto está en mi entrada Vino este... Acaba de mirar este Hugo Con su fénix aquí Con su fénix No está, Hugo Güey, ven Aquí está Aquí está uno de... Mira, está rata Aquí hay uno de reseteo, güey Matándome Deja reseteo Está aquí... Aquí está en mi puerta, güey No me... Hay un vato que estaba Mayísimamente No me dijimos Está aquí en mi puerta, güey Spameando, güey O sea, porque lo maté, güey Eso... Eso es para que veas Que es así lo más rata que pueda Güey, está aquí en mi puerta, güey Esperándome No me voy a salir Ayúdame Otra vez Ayúdame Ayúdame El de la cachucha es el que está en mi puerta Aquí fastidiándome Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No me dejan salir Literalmente Suelto Libereros Suelto Estantes ¿Y qué hacen? No, te cuento Suelto como... Mesa No sé si es tú Una mesa de alquimia ¿Qué es eso? Una mesa de alquimia que explota, supongo Sí, ¿verdad? Una mesa que explota Ok Literalmente uno tiene una garra de Wolverine Y yo tengo una mesa Y el de la garra de Wolverine Es el que estaba aquí fastidiándome No me dejaba salir Y ahorita ya no tengo ningún bloque Por culpa de él O sea, me estuvo matando Somebody wants to die Oh, no matter who Eh... Ok Vuelvo a tener una espada Ya tengo el segundo Loki Block A ver Ah, esto me encanta Porque yo Yo me estoy agarrando aquí Con un Kusankudor Tengo un Kusankudor A ver El Kusankudor Estoy aquí concentradísimo para que no me mate Estoy aquí concentradísimo para que no me mate Y probablemente voy a morir en cualquier momento Voy al centro a ver si se le da un buen lucky block Espera 5 segundos Mira, mira, y el de la cachucha, güey Como fastidia, güey, o sea, viene por mi nada más He resentido de la madre, güey, he resentido de la madre Mira, huye de mí ahora Aquí hay un güey tratando de matarme No me deja agarrar mi hermoso lucky block del centro Ya quiero que aparezca Ya se va a morir, güey, se va a morir Está un toque de vida y me mató Y aquí está el de la cachucha ¿Cómo friega el de la cachucha? Eric 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 ¿Qué pasó, Eric? Bueno, bueno ¿Me escucha? Bueno Ahora que pasó Ya empezamos con las cosas raras Por favor Bueno Bueno, bueno Bueno, yo sigo aquí jugando A ver cuándo Eric vuelve Tengo una daga extraña Este güey lo tengo que matar Bueno Oh no ¿Qué pasó? No, nada, estoy acá O sea ¿Por qué BR2? Pregúntese Ya tienes dos Lucky Locks Ya te apareció el siguiente Y ahora mismo pues estoy aquí en el centro Ya no hay nadie fastidiando Hay menos gente en el server Qué bueno A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Tengo un bastón y una piñata No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué me matan? ¿Un bastón y una piñata? Ok, la piñata por lo menos la puedo montar Epa Te voy en la ayuda ¿Cómo me caga el de la cachucha? ¿Cómo me caga el de la cachucha? ¿Cómo me caga el de la cachucha? ¿Te viste en mi caballo? No ¿Mi héroe corcel? ¿En dónde te mataron? No, sigo aquí, sigo aquí Y aquí está Él, él, gira, gira Bueno, no ¿Me ve? ¿Cómo friega esa persona? Confirmamos Lo terminado Este video que le gustaba Ahí Ahí Oh, que los embudos Por dios, por dios O sea, nomás obteniendo el Lucky Block rosa Acabamos el video 14 Bueno, mejor no Obteniendo un buen Lucky Block y matando a todo medio mundo Acabo el video Fin de la historia Punto suba Porque plano Me está tocando pura, pura basura Tengo un mono aquí Me extraño No sé para qué sirva, pero Quiero matar a ese tipo al que me está fastidiando Que no me deja jugar toda la parte del de la cachucha y otro güey que está de verde Eric Eric Mira, aquí está ¿Qué pasa? Dejen me estar por Eric En serio En serio Quiero un Lucky Block del centro Si obtengo un Lucky Block del centro Acabo el video O sea, matando a todos Y ya es hora de que obtengo un Lucky Block del centro Qué mala suerte tengo Hay mucha gente fastidiosa matándome No te dejan obtener nada Mira, acá está la otra vez el tipo Es extremadamente molesto Tengo un dragón Tengo una catapulta La catapulta igual me sirve Dejen tener una catapulta Y como se sabe la catapulta Y como se sabe la catapulta No, se sabe así, no? Mira, mira, mira Mira, mira Vato Como son molestos O sea Toxicidad A más no poder O sea Nomás los matas una vez Y te tratan de matar 20 mil veces No estás No me escuchas, ok? Sí, sí te escucho Pero es como que te vas de repente ¿Cómo lo mido? Aquí la gente es tóxica A más no poder Lo matas una vez Y se enrabia contigo Y te mata 20 mil veces No, uno tiene el sol este blanco Que te mata de un hit Ya empezamos Vato, llevo Llevo literal medio ahora Hablándote Ah, Chirio No te escuché, sorry A ver A ver, ¿qué es esto? No entiendo ¿Por qué hay realmente Persona nubia empezando a llorar esa idea? Eso, eso, eso Y yo Estoy siendo como una araña de juguete No entiendo ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? Uh... ¿No es para estarme o qué? No sirve Mira, ya empezamos Para acá Esas cosas blanquias Eso, eso tienen que borrarlo del juego Y se ciega y todo Eso deben borrarlo del juego Esa arma deben borrarla del juego Esa arma deben borrarla del juego Debes que está gratisima Esa arma Deben borrarla del juego Definitivamente deben borrar esa arma del juego ¿Cuántos robots tienes ahorita mismo? Tres millones. Tres millones. Tres millones. Tienes tres millones. No, ¿cuántos tienes? No, 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 no. No puedo jugar. A ver, porque tengo una resortera. Ok, tengo una resortera. Ok, esto es lo único que me ha tocado hasta ahorita. Ya tiene glitch loca. Es que el glitch, el JDB es el que tiene el este blanco y ya se agarró otro. Mira, mira. Es que, es que debe nerfearlo. ¿Y qué posible es eso? ¿Cómo puede salir de eso? Sí, es que mira, aquí está. Este es el que tenemos que matar al JDB, es el que anda matando a medio mundo. El problema es que no sale ningún Lucky Block bueno para eliminarlo. Mira, mi misión es esta. Acabo el video cuando elimine al JDB. Ahora sí, ya tengo un propósito para acabar el video. Eliminar a JDB a toda costa. Eliminándolo acabamos el video. Una vez exterminamos a JDB, se acaba el video. No me dijiste que íbamos a estar más de dos días. Dos puntos sub. Vamos a estar 20.000 horas aquí. Ok. Yo creo que ahí matando a JDB acabó el video. Guardo el proyecto en Filmora y pues, fin de la historia. Tengo una espada de mierda. Tengo una lanza de mierda. Ok. Estamos a tope. Yo tengo una espada que mato de un hit otra vez, pero... Ok, otra vez. Otra vez el de la boleta blanca. Pero es que, ojo, no es que caiga una. No es que caiga dos. Ok, acaba de caer el video. Ya la acabo de tirar. Es que deben nerfear esta arma. Deben nerfearla. O eliminar a ese jugador. Y luego todavía te sigue. Te sigue. Sí, es que debe ser insta-kill. O sea, si usas esa arma que también te haga daño a ti. Es como si... Porque de plano no se puede matar. Es molesto ese jugador. No deja ni siquiera ir por bloques. Le pusiste rata. Sí, vamos a decirle entre los dos. Porque no deja. O sea, no deja jugar, güey. O sea, no deja ni salir ni siquiera de tu base. Mira, está matando a medio mundo. No deja ni salir. Mira, ahí va otra vez con las bolitas blancas. Es que deben eliminar a esa arma. Se pasaron de lanza. O a los jugadores que la usan en el insta-kill. Tengo una espada de Minecraft de hierro. O sea, ¿qué le voy a hacer a un jugador que tiene un arma que te mata de un hit? Y luego aquí con un jugador tratándome de matar. Ya me mató. Ojalá el Katnulf se pelee con JDBit ya que su arma mata de un golpe. No, se suicidó. Voy al centro, güey. Voy a toda costa. O sea... No, y aquí está. Mira, ya tiro otra vez sus bolas. Unas armas de... Las armas de mierda. De mierda. Las armas de otro. Y te siguen, güey. Y te ciegan, güey. Una vez te alcanzan, te ciegan. Mira, aquí está la JDBit. Acaba de... Mira, no me deja venir al centro. O sea, va a empezar atrás con chichas bolitas estas. Cinco. Dos minutos. Nueve minutos. Un minuto. O sea, no voy a obtener el Lucky Lock ni de chiste. ¿Y el JDBit contestó? Cuánto la gente. Mira, ya me voy a morir otra vez. Ya me morí. Otra vez. Mira, me morí. Mira, estoy en los tubos de abajo, literal. Y ahí me mató. Es que... Es que cómo lo eliminamos. Cómo lo eliminamos de una buena vez. Cómo acabamos con... Qué pesado es el niño de los tubos. Tengo un arco este en punker y una espada y una escuda. ¿Cómo lo matamos? Es que no dejan ni que se te acerque. O sea, ahí anda. Ya volvió a lanzar tu pinche bolita. Ya empezamos. Ya me voy a morir. Es que no deja. No deja. No deja. ¿Y cuál es el arma? Porque te me explico que me acaba de tocar. Vamos a... Lo reportamos por SpawnKill. Estos puntos suben que... Lo voy a denunciar por... Trauma y abuso. SpawnKill. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿GayDivir? ¿Hade? ¿Veas? Están chiquísimos estos cabrones. Hay uno que también está chiquitadísimo. Se llama Grigong. ¿Quién sabe qué? ¿2010? Es que es SpawnKill. Prácticamente creo... No sé si es legal o es ilegal. Pero es que no dejan ni jugar. O sea, no estamos disfrutando del juego. Esto... Mira, vato. Es molesto. Tuvo tiempo de irse, regresar, darse de todo. Creo que sí lo mataron, ¿eh? No, aquí está. Alguien está tratando de matarlo. Mátalo, por favor. Por favor, mátalo, mátalo. Mira, está huyendo. Mira, aquí. Vamos a morir por tu culpa, Brandon. Ya me morí. Ya empezó con las bolitas. Ya me morí. Es que no se puede. Es imposible. No te dejan ni spawnear a gusto. O sea, es ultra molesto. Tu hilo es un vato, o sea. A ver, abro unos hilos. Una lanza que no sirve para nada. Y una espada. Que sol. Que yo creo que tampoco me va a salir para nada. ¿Cómo lo eliminamos? Es que, ¿cómo lo eliminamos? ¿Algún plan? Mira, ahí viene una bola por... Ya, no sé. Tengo una... Y luego lo estás cambiando todo el rato. Sí, o sea... Se teletransportó a su base. Alto hacker. Alto hacker. Alto hacker se teletransportó a su base. Y no se acerca a pelear con nadie, o sea. Ya que salgo. Y luego los Lucky Blocks me están dando literalmente libros. Me acaban de dar un libro. No me dan... Es que si me dieran la... La arma de los misiles. O algún arma explosiva ya lo hubiera eliminado yo. O algún arma que me permita moverme rápido. Mira, esta. Perfecto. Ok, creo que tengo una arma... Ya la hice. Ya la hice. Ya la hice. Ya tengo un espadote. Voy rápido. Bueno, entre comillas. Ocupo más rápido. Mira. Mira, huye. Huye. Mira, ya usó la pinza y bolita. Mira, ya me mató. Es que no, no deja. Huye. Es que... No puede. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pato? ¿Por qué, güey? Ahí está. Lleándola, como siempre. No dejes. Es el que está corriendo. Sí. Y corre muy rápido. Ah. O sea, ya estoy harto. Ya quiero eliminarlo y acabo el día. Y está agarrando. ¿Sabes qué? Es que está agarrando. Está spamiendo. ¿Sabes qué está haciendo? Está quedando aquí en el cofre. En el de este loquilo más grande. Sí, porque lo quiere. Mira, vuelve a invocar. ¿Vuelve a invocar la nube? Oh, no. Sí, ya la invoco. Yo estoy en el centro, bruto. Sí, como en el... Ya tengo las garras de hielo. Voy a morir, voy a morir. Es que, deja tú. Y es imposible esquivarla. Nada, esto fue... Voy con las garras de hielo al centro. Si se atreva a robarme el bloque, pues lo agarra. Es que si sabes lo que... El... El ultríncipe. Esto es lo que... Glitchet, si llegara a salir... Sería genial. Viene por mí. Mira, ira, ira. Huye. No, me está dando puras espadas de mi... Ah, bueno. Esto no parece tan mierda. Ahí vienen las espadas blancas. De ahí vienen las espadas blancas. Me dio una, me dio una. Es imposible, mira. Me... Me viene hasta atacar a mi base. Literal. Nerfeo esa arma. Nerfeo. Por favor, un nerfeo. Si ven los administradores... Lo dudo. Pero si ven los administradores esto, por favor. Un nerfeo, por favor. Les ruego, les... Les ruego, un nerfeo, por favor. Mira, ahí viene. Ahí viene otra vez con su bolita. No. Ya me mató. Ya me mató. Es que... Es que es fastidioso. Es que... Es que... No, imposible. 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 Ya tengo. Ya. Ya la hice. Ya lo elimine. ¿Ya está? ¿Te acabas de eliminar? No. A eso voy. ¿Dónde está? No se deje a mover. Tengo la idea. Me falta hacer. Ojalá le dé. Mira, viene a poner. ¿Qué necesidad tienen de poner tubos aquí abajo? Me preguntes. No sé, pero... Oh, no me ha caído. Me voy a meter a mi base para que no me den. Y es que ya tengo la arma lanzacohetes la que yo quería. El punto es... Matarlo. Es que está... Es que está... Ahí, campeón. No, bro. ¿Por qué cuando... No entiendo... No entiendo este juego, neta? ¿Por qué a veces me deja lanzar... No me sigue diciendo... Yo estoy... Aquí... Tratando de adivinar lo que está haciendo el tipo este. Mira, ahí viene por mí. Ahí viene por mí. O sea, mira. Vino a mi base... A spamearme porque sabe que lo quiero eliminar. Y es que es prácticamente imposible eliminarlo si se la pasa huyendo. Tengo el arma de los tsunamis. Tengo el arma de los tsunamis. Vamos a ver qué me tocó. Por suerte, porfa. No, que me tocó una mierda. Seguramente un sartén. Me cago en la verga. Un sartén otra vez. Fíjame, lejos de la bola blanqueza. No, que me mate de nuevo. Tengo el tsunami preparado, eh. Nomás que se me hace el tipo. La... La... El... Güey ese. Y lo elimino. Está en total esa habilidad. Pero me la acabo de... De enterar así rápido. Lo elimine. No, no le di. No le di. Y lo esquivo. Tengo que cargar otra vez el tsunami. Hasta darle con el tsunami. Porque es la única manera de darle. Es la única manera. Yo tengo una jada. Es la única manera sencilla de darle. ¿Te mató? No, me buggeé. En tu nave se disparó mal. Ya. Y luego va volando. O sea... Todavía va volando. O sea... Todavía va volando. Todavía va volando. Todavía va volándose la gente. Va volando. A ver que hay aquí. Que hay aquí. Lo maté. Mira, se fue volando. Esos hacks. Esos hacks. Se fue volando. Con la espada. Eso ya fue hacks. ¿Lo salió de server? Es un hacker. Es un hacker. Lo vi volando. Lo vi volando. Lo vi volando. Sí. Puede ser una habilidad también. ¿No? No lo sé. Pero ya estoy molesto. Tengo un oso polar. Para que quiera un... Vamos a ver otro. Es que no vamos a ganar. No, we... Es... Quiero acabar el video ya. Pero el problema es que no vamos a eliminar esa... Esa es la guerra. Yo sigo intentando ver que me salen. En los locos. A ver si me sale el arma de este vacío. En los de estos. Literal me acabo de salir un cortador de pizza. Ok. Me parece perfecto. Voy a ganar. Literal. Ya. Ya. Ok. Tengo desbloqueado unos... Unas cosas rosas que no se que sean. Agárralo. Tame solo que unos... Es que... Son mejores, ¿no? Sí. Espera. Son... Es que es ultra molesto. Es ultra molesto. Ok. Tengo un oso. El oso no sirve. Me mató con el oso. Ah, se tira. Creí que con el oso no me tarjeteaba. Y que así me puedo acercar a él. Ok. Tengo... Tengo un sable. Pero es una mierda también. No, no te voy a engañar. Tengo un... La estacha lo mata de una. Pero el problema es que tengo que acercarme a él. Y tengo una espada roja. Es que es imposible. Mira. Ya empecé otra vez con su lluviecita esta. Entonces yo... Quiero ver lo que me dan. Tengo que viajar hasta de agarrar los... Los kilos de color amarillo. Nada más hay una cosa que me puede... Puede. Mira, aquí está en el centro. 3, 2, 1, 0, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Ojalá me den el lucky block negro. Si me den el lucky block negro, tengo manera de eliminarla. Ok, están pura mierda también las cosas Mira, ya empezó con... Ya empezó, ya nos mató ¡Ojo! ¿Qué salió? ¡Ojo! Elimínenla, elimínenlo, como sea, no sé, yo ya quiero eliminar Oye, si muero, si muero, oye, si muero, se desaparecen mis cosas, suene No, se desaparecen, sí, se desaparecen Las cosas se desaparecen cuando mueren Mira, mira, se cayó el caca, lo tiré, lo tiré, lo tiré Perfecto Se murió, creo ¿Puedo volar? Sí, se murió Se murió J.D.V.E. ¡Ah, ruido, cabrón! Sigue vivo Se murió ¿Estás volando? Sí Se murió J.D.V.E. Lo maté, lo maté ¿Lo mataste? Lo maté Sí, lo maté con este mazo, mira, ven De aquí hice esto y pum, y lo tiré para afuera ¿Qué? ¿Lo tiraste afuera del mapa o se murió? Tíralo afuera del mapa no sigue ¿O se murió? No, no se murió, ahí sigue Ya tiró su bolita otra vez Ya me mató Ah, ok Era matarla J.D.V.E. Obtenió el glitch Y agarró otra vez el bloque del centro El más poderoso Es que ya estuvo bueno Lo volvió a agarrar Es que lo volvió a agarrar No deja jugar Es la persona más Ah, se unió un amigo a Nay Es la persona más molesta A ver, si Me acaba de tocar dos enanos No sé si hicieron para algo O me defiendan ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué a ustedes les salen cosas tan buenas? No entiendo Ok Tienen que banearla A esa persona Porque no va a dejar jugar Ok, no te voy a engañar Que si esta fuera la Yoru En el block Me enamoraría Siete veces más también Ustedes me enamoraron No me lo estás Pero a mí yo No la cambio por Se buggeó Se buggeó Se buggeó Se buggeó Se buggeó Se muere este Mira Y se puso a volar Tienen que banearlo Ya Ahí estuvo Ya, güey Ya Lo voy a asustar Bueno, si es que se crece Si es que se asusta No No, creo que se asusta A ver, tengo una pregunta ¿Para qué sirve el banco este Que tiene un libro Y no sé qué más dentro? No sé Pero ya puedo volar de nuevo Y ocupo Eliminar a esa persona Y a ver Son como bombas Son metas bombas No se ha alargado J.D. Virsica Aquí en el servidor Mira, sigue volando ahí Quiero eliminarlo Se cayó del mapa Ojalá que haya sido kill Y ya perdió todo Tengo que encerrarlo en su base Ok Mira, ya empezó otra vez Con su bola blanca Se puso a volar Se puso a volar Se puso a volar Se puso a volar Es que no Es imposible darle Se pone a volar Y empieza a espamer Su maldita habilidad Y es bien cobarde Mira, me quiere matar Mira, mira Qué maldito problema Tiene conmigo Qué maldito problema Tiene conmigo 50 No me sale nada bueno Ok, qué bueno Tengo una Ah, mira Tiene que Ya darle Cuéllate Por más rápido Bueno Rápido No Más Un poquito Un poquito Nada rápido Con eso Speed Boy Ok, me cuido con él ¿Dónde está? Te lo reviento, eh Te lo reviento, eh Saludito Te lo reviento, te lo reviento Ahí viene, ahí viene Ah, no era esta la chanda Que yo quería Ya empezó, eh Otra vez con su bola esa Es que no deja Ya, 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 pues yo creo que voy a acabar el video O sea, si no logramos matarlo Esa me chas Pero yo estuvo bueno ya Me dio un libro ¿Qué onda? Me dio una metralleta Bueno, una pinipistolita Y la pistola de los misiles La que yo quería ¿Qué es esto? Ah, 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 ah A ver, si no me traigo algo bueno Me corto un huevón Una espada O a maíz O a maíz O a mí me corto O a maíz Y empezó otra vez con su bola Esta Ok Literal Tengo dos pesas Para fingir que esté mamadísimo No sé para qué Que no me pueda ni mover Porque está empezado Sí Me puedo mover De dónde como está Pepeando ya De tope Que llevan 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 Ya, deja la rata Es que no deja Ya me estoy molestando Mira, mira No le da Mira, ya me dio a mí Dime que le doy Dime que le doy Dime que le doy Tengo No, le di No, es que Es que No No Quiero eliminar El punto del video Es eliminar Ya no puedo abrir Lucky Lock Ya se aburrió Fin del Fin del gameplay Y dos puntos Sube llorando Ya no puedo abrir Lucky Lock Si ya se aburrió Este bug siempre me corría a mí Ya no puedo abrir Lucky Lock Me acaba de tocar Una espada del Minecraft Lo siento chicos No pude eliminar A JD Beard Lo siento Les he fallado Bueno chicos Desde aquí llega el video De hoy Espero que les haya gustado Obviamente Se van a ir De tanta muerte Que tengo Y van a estar molestos Con el JD Beard Que nomás Les pases Para mí De esa cosa Pues den like Suscribanse Comenten Y comparten Ya que me ayuda mucho Like si les saqué Alguna risa O si No sé Lo que sea Y pues Nos vemos Hasta la próxima Chicos Que fastidiosa Todos haces a JD Beard Todos a reportar JD Beard ahora Nos vemos Hasta la próxima Chicos Chao